La supervisora de enfermería del área de salud de Buenos Aires de Punta Arenas explicó por qué en esta zona se tomó la decisión de no usar la primera letra del apellido como guía de orden para que las personas reciban la vacuna contra la influenza. No vamos a usar el orden alfabético porque en esta área de salud tan dispersa el ingreso de los funcionarios a las localidades es limitado por la misma dispersión y también por la dificultad de los pobladores de accesar a los puestos de vacunación. Entonces tenemos que ser accesibles para ellos y no siempre el orden alfabético va a ser el más apropiado porque por lo general en las localidades la mayoría de las personas tienen el mismo apellido. Unas 13.600 dosis están destinadas para el Cantón de Buenos Aires con la intención de llegar a un alto porcentaje de personas vulnerables. Los que van a ser beneficiarios de las vacunas son los grupos de riesgo, entre ellos los niños de 6 meses a 3 años tenemos 3.000 dosis y para los que son mayores de 3 años hasta adultos mayores tenemos 10.600 dosis que van a ser distribuidas en los grupos de población que es a cubrir un 80% de adultos mayores, un 20% de personas que tengan riesgos como diabéticos, personas con enfermedades cardíacas, problemas de riñón, niños con síndrome de Down y otros grupos que ya en años anteriores hemos atendido. La distribución de las localidades por semana es un aspecto que en la institución piden a las personas estar muy atentas a las informaciones para que sepan los días y horas exactas. Para los vecinos de Buenos Aires vamos a ir informando la distribución de las localidades por semana. En esta semana del 4 al 8 los compañeros de Brunca Digital TV han informado de las localidades que van a ser atendidas. Los que ahí no aparezcan van a tener que ir informándose por semana porque no alcanzan los equipos vacunadores para poder cubrir en forma simultánea todas las localidades. Que yo recuerde, una de las localidades que va a estar más retrasada es Changena porque necesitamos conformar los grupos de tres para el equipo de vacunación y se nos alarga el asunto. Vamos a estar vacunando hasta el 17 de julio, así que infórmese por semana a ver en qué momento es que le corresponde a su localidad. La campaña de vacunación comenzó el lunes 4 de mayo.